Arpa Maestro Que bonito se divisa todo mi llano al llegar al pasarauja Se ven en la lejanía surcar el cielo hermosas gaviotas blancas Con rumbo así a cuna biche se miran en la distancia lo majestuoso del río Cautiva mis añoranzas que bella es la tierra mía Donde recuerdo descansa donde copla ya no hay cielo Hacen una remembranza con rumbo así a cuna biche Se miran en la distancia lo majestuoso del río Cautiva mis añoranzas que bella es la tierra mía Donde recuerdo descansa donde copla ya no hay cielo Hacen una remembranza ¡Belleza del Paso Arauca! ¡Belleza del Paso Arauca! Espejos de aguas tranquilas en su caudal donde se peinan las garzas Inspiración del llanero fiel y sincero donde el verso se remansa Jugando con las espumas saludan a la barranca Las aves multicolores del canoero se espantan cuando salen su canoa Remontando la palanca lindo llano de mi copla Tenderos de mi añoranza jugando con las espumas saludan a la barranca Las aves multicolores del canoero se espantan cuando salen su canoa Remontando la palanca lindo llano de mi copla Tenderos de mi añoranza Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!